Hola, buenos días. Estamos con Kelly Ríos que nos visita desde Pereira. Mi nombre es Sebastián Salazar. Soy uno de los pilotos de Quindío Aventurero. Vamos a hacer un vuelo en parapente, pero antes hacemos un chequeo de seguridad. Nos sostienes ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Está todo perfecto, señorita. Vamos a ver. Número 10, veículo 17... ... lo que se dice, es Kéteres. Oye, ¿le de eso? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. We goteee, right. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!